Música 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 Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Con el sanguero en la mano, con el de Aristocratica, saludamos a Trujillo. Cuando se baila A los trujitos A los trujitos Cuando se baila A los trujitos A los trujitos A los trujitos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias